Miguel Azuay, Paúl Carrasco y varios representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de nuestro país analizan en Cuenca la situación económica que atraviesan, esto con el objetivo de encontrar alternativas de ese inconveniente pues que aseguran ocasionar problemas en las obras públicas de sus comunidades. La reunión a la que asistieron varias autoridades seccionales del país permitirá analizar la situación por la que están atravesando los gobiernos autónomos descentralizados esto debido a la falta de entrega de recursos económicos por parte del gobierno nacional. Son 2.900 millones que se calculan en lo que significa el excedente, más lo que es atrasos de asignaciones, de entrega por competencias estamos sobrepasando los 3.200, 3.300 millones de dólares. La invitación para esta reunión fue hecha por el prefecto Carrasco. Descartan que sea de tinte político y al contrario, la misma busca encontrar propuestas y alternativas para enfrentar la crisis. Esta es una reunión de trabajo y la invitación fue hecha puntualmente para valorar y analizar la situación que los gobiernos locales estamos atravesando y más de 120 participantes que demandé la voluntaria han venido a esto que es una reunión de trabajo y valga la oportunidad para hacer una precisión que no es una reunión política. Más de 120 representantes de los gobiernos autónomos asistieron a la reunión y entre las alternativas a discutir están exigir al gobierno central el cumplimiento de la constitución y la ley en cuanto a la entrega oportuna de las rentas a las ciudades porque no hacerlo indiscutiblemente ya está perjudicando la ejecución de obra pública y la prestación de servicios públicos que es un derecho de los ciudadanos. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.